Luego de que el centro educativo permaneciera cerrado durante cuatro días, este viernes 26 de junio se llevó a cabo un acuerdo con el viceministro de educación, Miguel Ángel Gutiérrez, quien se presentó personalmente a la institución. Los padres de familia expresaron por qué tuvieron que tomar la decisión de cerrar estos portones, ya que esta institución presentaba más de 60 denuncias de maltrato verbal y hasta físico de parte de la directora y de la cocinera de esta institución. El ministro tomó la decisión de reubicar a la directora y abrir una investigación sobre estas anomalías. Primero, comunicar a los padres de familia que la señora directora del centro educativo a partir del día de hoy se reubica temporalmente en la supervisión escolar del circuito 01. Segundo, iniciar de inmediato, de conformidad con el debido proceso, la solución permanente de la problemática planteada en este centro educativo. Tres, designar a la señora Katia Salazar Arroyo, supervisora del circuito 07, para que asuma la dirección del centro educativo en este periodo de transición. Para los padres de familia fue un esfuerzo que valió la pena y se encuentran satisfechos con las medidas tomadas. Todos los acuerdos fueron planteados y todos fueron aceptados por ellos. Esto es un triunfo increíble, esto es un triunfo que nos lo está dando Dios porque él sabía que aquí tenía que haber justicia. Este es un triunfo que no tiene nombre y hay que celebrarlo. El padre de familia que tiene algo que decir, venga sin miedo. Yo sé que como en calidad mía de pastor probablemente he sido criticado lo que haya sido, pero la verdad que siempre hablamos nosotros los pastores de sacar nuestras iglesias de las cuatro paredes y eso es lo que hemos estado haciendo. No rebelándonos contra el sistema, no rebelándonos contra la democracia, sino más bien haciendo participativa nuestra democracia. De manera que yo estoy muy satisfecho de que se haya dado este acuerdo. Mientras que el Ministerio de Educación Pública realiza las investigaciones sobre este caso, los estudiantes volverán a recibir lecciones y estarán a cargo de la supervisora mientras se nombra a un nuevo director en esta escuela.